Aquí te voy, siriaquita de ñal Me gusta lo que me encanta, de todo me gusta más Mi consentida siriaca que hay olvidarte nunca jamás Cuando me está coqueteando, se me achica el corazón Me pongo medio zoronfo y a veces pierdo hasta la razón Y cuando yo la miro rir, los dientes le veo blanquear Igual es a una mazorca acabadita de tapiscar Igual es a una mazorca acabadita de tapiscar Cuando la tengo a mi lado, yo me pongo alborotado Pues soy de los hombres machos que a nadie te ha dicho que soy de Jao Pues soy de los hombres machos que a nadie te ha dicho que soy de Jao Soy de Espondón Donde me busquen A montar toro, a chatear, la vil, pa' rear, terneros y pa' lordeño Y las mujeres son mi desvelo A montar toro, a chatear, la vil, pa' rear, terneros y pa' rear A montar toro, a chatear, la vil, pa' rear, terneros y pa' rear A montar toro, a chatear, la vil, pa' rear